Dios se hace presente en la vida de cada ser humano y de cualquier manera le hace sentir su amor y deseo de salvarle. La palabra Adviento es de origen latín y quiere decir venida. Es el tiempo en que los cristianos nos preparamos para la venida de Jesucristo. En el tiempo de Adviento se abarcan cuatro semanas antes de Navidad. Actualmente hay una inquietud por reavivar una costumbre muy significativa y de gran ayuda para vivir este tiempo. Escuchemos. La corona de Adviento. La corona o guirnarla de Adviento es el primer anuncio de Navidad. Es un círculo de follaje verde. La forma simboliza la eternidad, el color, la esperanza y la vida. Va enrollada en un listón rojo símbolo del amor de Dios que nos envuelve y también de nuestro amor que espera con ansiedad el nacimiento del Hijo de Dios. En el centro del círculo se colocan las cuatro velas. Pueden ser tres moradas y una rosa o bien todas blancas para encenderse cada una cada domingo de Adviento. La luz de la vela simboliza nuestra fe. El conjunto se sitúa cerca del altar o del lambón de la palabra, si es en la iglesia o en un lugar adecuado si se utiliza en un ambiente familiar o escolar. En Navidad se puede añadir una quinta vela blanca hasta el final del tiempo de Navidad y si se quiere se puede situar la imagen del niño en relación con la corona. Se tiene que ver que la Navidad es más importante que la espera del Adviento. La corona que procede del norte, países escandinavos como Alemania, tiene raíces simbólicas universales. La luz como salvación, el verde como vida, la forma redonda como eternidad. Simbolismos que se vieron muy coherentes con el misterio de la Navidad cristiana y que pasaron fácilmente a los países del sur. Se ha convertido rápidamente en un simpático elemento complementario de la pedagogía cristiana para expresar la espera de Cristo Jesús como luz y vida, junto a otros ciertamente más importantes como son las lecturas bíblicas, los textos de oración y el repertorio de cantos. Voy a dejar el enlace en los comentarios para que puedas imprimir todo el formato durante los cuatro domingos de Adviento que podrás leer en familia y rezar al encender la vela de tu corona. En esta Navidad te deseamos que nuestro Señor Jesucristo nazca en los corazones de cada uno de ustedes. Dios te bendiga.